...que hubo tres listas que se presentaron, las cuales el compañero Corazzini, intendente y ya presidente, este ha resultado electo y hoy el acto es justamente para la nueva comisión que va a asumir y para nosotros, bueno, vamos a un poquito de los que nos quedamos en la comisión, pero que hoy nos estamos despidiendo también. Para nosotros ha sido cinco meses, seis meses, donde, bueno, hemos hecho lo que nos propusimos, era abrir las puertas a la seccional y que hubiera vida en la seccional, por lo menos en estos cinco o seis meses. Y lo logramos, hubo muchas actividades durante todos los días, durante toda la semana, y hoy nos despedimos felices, orgullosos de haber podido participar en la elección. Felices y muy respetuosos, nosotros vamos a mantener la conducta partidaria que hemos asumido el primer día, desde que somos del MPN, nosotros decimos, como dice nuestro líder Guillermo Pereira, el que gana conduce y el que pierda acompaña. Y los azules y blancos, vamos a acompañar a los azules como corresponde, y acá en nuestra casa partidaria. Así que, nada, desearte los éxitos, que hemos hablado mucho en estos días, nos hemos comunicado, diría que tenemos una relación personal más allá de lo partidario. Y quiero agradecerte primero porque en ningún momento nos hemos sentido solos, la seccional, hemos tenido tu compañía, la del intendente y la del compañero, y también nos hemos sentido acompañados por otros muchos militantes, y hemos levantado la vara de algunos que nos pedían cosas, por eso fuimos a una interna. Nos queremos comprometer a seguir con esa vara y seguir acompañándote en lo que viene, y ser parte también de esta seccional. Nosotros no nos vamos a ir, ni vamos a sacar los pies y el plato, seguimos dentro del MPN y vamos a ir atrasito, como corresponde que es cuando la urna ha decidido y nosotros vamos a ir detrás como tiene que ser. Así que muchas gracias por eso. A todos ustedes, muchas gracias por venir a este acto. Nuestro agradecimiento también de parte de los chicos de la Junta, acá está Luján, vengan chicas, que bueno, somos un poquito los que quedamos, porque la lista, una vez que se conformó el consenso, después tuvimos que hacer un corrimiento de cargo a partir de la renuncia de Leiva, Juancito, y bueno, ahí está Di también, venga Di, que ustedes también. Fueron 5 o 6 meses que trabajamos, puedo decir acá, la mayoría de nuestras líneas de pensamiento interna de partido hemos trabajado juntos y demostramos que trabajar juntos se puede y muy bien cuando hablamos del MPN, primero del MPN y después los nombres. Así que, gracias compañeras a ustedes por el acompañamiento. Ahí estaba, ¿dónde está? Me falta Aníbal, ¿dónde está Aníbal? Allá está Aníbal. Vení Aníbal, pasá también. Enero Care, ¿dónde está negro? Allá está negro. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? ¿Dónde está blanco o negro? ¿Cosé Cusí? Está firmando, ahí claro. Así que bueno, nada, simplemente gracias por esta oportunidad de haber estado estos 6 meses, que no fueron muchos, pero fueron bastantes, y bueno, seguiremos trabajando compañeros. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a pasar a ser el locutor del alto, ¿sí? El Movimiento Popular Neuquino es certificado de autoridad partidaria. El Movimiento Popular Neuquino certifica que el compañero Carlos, con la serie Carlos Anacleto, ha sido electo miembro titular de la Junta Seccional Guricha del Movimiento Popular Neuquino, para el periodo 2022-2026. Compañero, le hago entrega el certificado, firmado por Sandra Bahía, que más me quiero. Bueno, ahora usted lo va a entregar. ¿Usted entrega? Bueno, vamos a llamar entonces a la compañera Ivonne Rodríguez, que recibe el certificado también como autoridad partidaria. Carlos Quintulén, el chino vamos adelantando, va a ir entregando al intendente. ¿Llegó el chino? ¿Llegó el chino? No, llegó el otro día. Bueno, sigue. Laurita Riffo, la Pistu. Guajardo Gustavo Ariel. Gracias. Campos Namuncurá, María Jimena. Barrera, Adrián Aníbal. Que anda de viaje, me parece. Anda de viaje. Chancano, Edith Magalí. Gracias. Gracias. Calderón Pedro David. ¡Eso! Sabio María Cintia Elizabeth. Urrutia, Aníbal, Eduardo. Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Ahí está, ahí está. Eduardo Aníbal Urrutia. El negro. Ven a la luz. Carlos Quintulén. Ahora sí, lo tomamos. Cal Fuqueo Lorena. ¡Aplausos! 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 Merino Hernán Daniel. ¿Merino? No le dieron permiso. Donini Marilú. ¡Aplausos! Riquelme Ricardo Hernán. ¡Aria, Chirola! ¡Otro! ¿Cirola? No, no está. ¡Bravo! Alejandra, ¿el otro? Silva Alejandra. Silva Alejandra Noemí. No, no he visto un poco. ¡Aguien! Ocares Norberto. ¡Aplausos! Se ve distinto sin naranja. Nero. ¡Eh, Nero Carchi! ¡Alegrada Raúl Enoy! Jofre Jessica Janina Arturo Eduardo Alfaro Vamos Arturo Mi amiga la abuela Claudia Beatriz Pigueredo Candona No le gusta creerlo No le gusta creerlo No, no le gusta, sí Cuando te vas a pedir algo le decís abuela y sale corriendo Rodríguez Alvisu Sandra Marisa ¿Falta algo? Marisa de Los Ángeles Abuelo Gustavo Andrés No está al punto Irungaray Marcela Bueno Van a quedar para el Para ser entregados Para ser entregados próximamente en el próximo acto Bueno, acto seguido Vamos a Vamos a hacer una entrega, una firma simbólica Del libro acto de la seccional Julio de los Andes, 10 de septiembre 2022 Los miembros bajos firmantes reunidos en la seccional Ulites, al mimarayala Siendo los 18.30 Dejan constancia en el presente acto De la asunción De las autoridades electas Y salientes Se deja en constancia la entrega de dos juegos de llave Correspondientes a las puertas de ingreso Y oficina Asimismo Contra, según inventario adjunto La entrega de los elementos Que a la fecha constituyen el patrimonio de la seccional Ahí un breve detalle Firman El presidente saliente Y el presidente andante Si, no, mira, por acá Quedamos bajito Carlos ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, aplaudí Ahora sí Bueno, señoras y señores No lo presento Pero le doy la palabra El presidente de la seccional Ulites Carlos Anacleto Corazzini Bueno Muy buenas tardes Compañeras, compañeros La verdad que es una alegría enorme Poder estar en este momento En la casa del partido Compartiendo ni más ni menos Que un acto de la democracia ¿No? Esta democracia Tan compleja Que vivimos los argentinos Permanentemente Y que Gracias a Dios En nuestra provincia Y en nuestro querido Movimiento Popular Neuquino Podemos tener esa Esa claridad Y esa capacidad Para poder llevar adelante Los destinos De los habitantes De esta provincia Ayer a la tarde Participábamos Lo que fue la La proclamación De los cargos De convencionales Y quienes integran La junta de gobierno También comentar que En la junta de gobierno El tercer vicepresidente De la junta de gobierno Es Rubén Enrique Campo Un hombre reconocido Compañero de Julín de los Andes Que es intendente Diputado Y en la convención En el puesto 31 titular Sobre el 53 Está el compañero Carlos González También intendente Así que Julín de los Andes Está representado En la convención Y en la junta de gobierno En el movimiento popular Neuquino En el partido provincial Único en el país Y en Sudamérica Y Esto que hoy Estamos viviendo acá Es una responsabilidad Muy grande Es una responsabilidad Muy grande Porque es cierto Que el partido Ha tenido A lo largo de estos 60 años Altos y bajos Es verdad Tenemos que reconocerlo A veces Hemos tenido Esta casa Cerrada Durante mucho tiempo A veces Ha estado abierta Y llena De compañeras Y compañeros Activando Y trabajando Y seguramente Eso tuvo que ver Con La confianza La confianza De los dirigentes De saber Y creer Que el movimiento popular Neuquino Podía arrasar Siempre En todas las elecciones Como lo ha venido haciendo A lo largo de De todos estos años Pero El escenario político Ha cambiado Cambió mucho Esta es una provincia Que recibe diariamente 18 personas De otros lugares Del país La mayoría Vienen de Buenos Aires Su provincia de Buenos Aires Y claro que vienen A nuestra provincia En búsqueda De un bienestar Vienen En búsqueda De mayor seguridad En búsqueda De poder Criar a sus hijos Con 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 una buena educación Con un buen sistema De salud Y eso Genera Que muchas De estos Argentinas Y argentinos Que vienen A nuestra provincia También vienen Con otras ideas Políticas Si lo tuviera que resumir Diría que Vienen a vivir bien acá Pero siguen pensando Políticamente Como pensaban allá Esa es un poco La definición general Entonces Es acá Donde el movimiento Popular neuquino Tiene que volver A tomar las riendas Y tenemos que volver Nosotros a hacer docencia De lo que significa Pertenecer y sentir El movimiento Popular neuquino Y de qué se trata O sea Nosotros no podemos Renegar con el que viene La escuela Todo lo contrario Tenemos que abrir los brazos Pero también decirles Que llegan a la provincia De Neuquén Una provincia Próspera y generosa Porque Ha sido gobernada Por el movimiento Popular neuquino Y tenemos que explicarles De qué se trata Y tenemos que contarles La historia De nuestro partido Y tenemos que decirles Que nacimos Porque ya En aquellos tiempos Éramos rebeldes Y no quisimos Aceptar los mandatos De los partidos nacionales Y también contarles Y también contarles Y decirles Que estos Partidos nacionales Como bien lo decía Ayer la compañera Gloria Pereira Que hoy vienen Y se sacan la foto En Vaca Muerta Porque parece que la visita obligada es Vaca Muerta Pero ninguno De estos dirigentes nacionales Viene a alguna comunidad Ninguno de estos dirigentes nacionales Viene a visitar El interior De la provincia de Neuquén Sino que todos A lo que es La garantía Del desarrollo No solamente De la provincia de Neuquén Sino también del país Ayer lo explicaba El compañero Jorge Zapag Que tiene una capacidad Para explicar las cosas De una forma tan simple Y comentaba La situación De un país En Europa Que producto de esta guerra De Ucrania Está desabastecida De combustible Y eso generó Una reacción social Que en pocas semanas Generó que Destituyeran al presidente Porque no pudo resolver En poco tiempo Esta falta de energía Tan importante Y tan necesaria En el día a día De las familias De este país Entonces decía El compañero Jorge Zapag ¿Qué pasaría Si la provincia Del Neuquén No le brindara Al país El 50% Del gas Que consume ¿Qué pasaría Si la provincia De Neuquén No le garantizaría El 40% Del petróleo Que se consume En todo el país Y que se exporta? Seguramente Habría un caos social también Entonces la provincia De Neuquén Día a día Día a día Está contribuyendo Para el crecimiento Y el desarrollo De nuestro país Claramente Esto no se ve reflejado En el pago de las regalías Desde hace muchos años Y con los distintos Gobiernos nacionales No estamos recibiendo Claramente Lo que nos corresponde Por lo que se llevan Y es ahí Donde también nosotros Hemos perdido El espacio De la representación En el Congreso Y en el Senado de la Nación Hoy estamos representados Por el compañero Ronaldo Figueroa En el Congreso de la Nación Pero tenemos un voto Entonces Este es un momento Donde Tenemos que volver A potenciarnos Y volver A las bases Y entender De que Nosotros Como dice nuestro himno Somos raíz Somos raíz Y eso tenemos que contagiar Y eso tenemos que contagiar Lo permanentemente Por eso Vamos a tener Un gran desafío Quienes conformamos Esta nueva Junta Excepcional Quienes la conformaron Decía El chino Nos estamos despidiendo No, nos están despidiendo Todo lo contrario Van a estar trabajando En el día a día En distintas acciones Que tenemos que llevar adelante Porque se viene Se viene un escenario político Muy complejo Para el año que viene Y fíjense Que no estoy hablando De la interna de noviembre Porque en la interna de noviembre En la interna de noviembre Se van a dirimir Proyectos políticos Entre hombres y mujeres Del movimiento popular En la interna de noviembre Entonces ese no es el problema El problema es abril El año que viene ¿Si? Cuando tenemos que Hacer fuerza Codo a codo Para defender Los intereses de todos los neocuines De todos los neocuines Que esto que decimos siempre Y muchos de ellos Los intereses Los intereses Sí, es la vivienda Es la tierra Es la salud La educación Todo eso que nos cuesta tanto ¿Y por qué nos cuesta? Por esto que decía al principio 18 personas Todos los días En la provincia de Loque Eso significa Más demanda Significa que esa gente Rápidamente Necesita Incluir a sus hijos En las escuelas Entonces Más matrícula Entonces son más escuelas Esas familias Que vienen de otro lado Rápidamente Necesitan llegar Al sistema de salud A nuestros hospitales Y eso significa Más médicos Más enfermeros Más infraestructura Más ambulancias Como se entregaban ayer Ayer explicaban La entrega de ambulancias Algo que Que muchas veces No se No se habla Y ayer se entregaron 10 ambulancias Y 10 votos 140 millones de pesos Ahora lo dicen Bueno ustedes Una provincia tan rica Pareciera ser Que no es problema ¿No? Y el problema A lo mejor no es la plata El problema es conseguirlas En este esquema Económico Que tiene nuestro país Donde nadie Cotiza nada Porque no se sabe Cuánto va a salir mañana Bueno, acá hay un hombre Que vende motos Que puede corroborarlo Entonces No es solamente Tener la plata Sino es Comprar los vehículos Porque uno no va A la fábrica O a Toyota Y dice Dame 10 ambulancias No, uno compra La camioneta en Toyota Después Después tiene que llevarla A las carrocerías Donde tienen que montarla Y después Tienen que equiparla Con todo El equipamiento Este, que En su gran mayoría Es importado Entonces No es solamente Comprar Hay toda una logística Hay toda una logística Atrás de eso ¿Y por qué hay que explicarlo esto? Porque muchas veces Nos paramos Y a veces hasta acompañamos Cuando alguien reclama Y dice Ya hay tanto tiempo Que no traen ambulancia ¿Qué pasa? Pero pasa esto Lamentablemente pasa esto Hay tiempos Que no dependen De nosotros La semana que viene La semana que viene Nuevamente está la provincia Haciendo una nueva licitación De compras De más ambulancias Para el sistema De salud Así que Es esto Lo que tenemos que defender Cuando hablamos de defender Es esto Que se entienda Que los intereses De los neuquinos Los defendemos nosotros Que se entienda Que nadie Va a venir De 1400 kilómetros A decirnos Lo que tenemos que hacer Cuando ni siquiera Conocen la provincia Lo único que conocen Es Vaca Muerta Porque parece Que esa fuera La foto del momento De los partidos nacionales Entonces Recién decía El chino Referenciaba al compañero Guillermo Pereira Que ayer se dio lectura A una nota En el acto de asunción De autoridades Porque el compañero Rucci Asumió a la seccional De Rincón de los Sauces Y el compañero Guillermo Pereira Se ha sentado Con el presidente del partido Mal Gutiérrez Y han acordado Trabajar y traccionar juntos Para las próximas elecciones Porque podemos Pensar distinto Claro que podemos Pensar distinto Seguramente acá En este ámbito Y en este momento Muchos de nosotros Pensamos distinto Pero lo importante Es que lo hagamos acá Bajo el mismo techo Y que podamos Derivir Y si no nos ponemos de acuerdo Hasta podemos ir a una interna Como fuimos en estos días Pero hoy estamos todos acá De eso se trata No es tan complejo Y no es tan difícil Y sobre todo Cuando lo más importante Es la defensa De los intereses De nuestros habitantes De nuestros familiares De nuestros hijos De nuestros nietos Con eso no se juega Con eso no se juega Entonces Agradecerles A la junta De seccional Que ha estado En este último tiempo Llevando adelante también El proceso electoral ¿Sí? Constituyéndose en junta electoral Y Agradecerles también A quienes me acompañan En esta nueva junta Muchas caras nuevas Muchas Muchas compañeras Y compañeros que van a ser Sus primeras armas En la política Otras no tantos Ya venimos con algunas canas Esta se va a perder Pero Pero De eso se trata De encontrar Este equilibrio Entre la experiencia La juventud Nuestros antecesores Quienes hicieron Y crearon Este bendito partido Que es el movimiento Popular del Pismo Así que Este es un gran desafío También que pretendemos Llevar adelante Poder tener Una pantalla acá Para que cada vez Que nos encontremos Y cada vez que nos juntemos Podamos disfrutar De algún video Que nos cuente La historia de nuestro partido Nadie puede desconocer Nadie puede desconocer Cómo nació el movimiento Popular Nadie puede desconocer Quienes fueron sus gobernantes Nadie puede desconocer Quienes han sido los gobernadores Así que Así que Ese es el desafío Agradecerles Profundamente El acompañamiento Y decirles Lo que dije recién Lo de noviembre Es una interna partidaria Donde se derimen Ideas y propuestas De hombres y mujeres Desde el movimiento Popular noquino No es una elección Donde tenemos Que matarlo No es una elección Donde tenemos Que matarlo Entonces esto Si lo entendemos Y somos capaces De seguramente Después de sentarnos Vamos a estar nuevamente Todos juntos acá Poniendo el hombro Para defender En abril A los intereses De la provincia Muchísimas gracias Por su asistencia Arriba y arriba Movimiento Popular noquino Vamos por más Gracias Gracias ¿Qué tal José? Bueno un saludo a todas las afiliadas y afiliados al Movimiento Popular noquino Como bien decías Hoy este He sido proclamado a través de la junta de gobierno de la provincia Del partido provincial del Movimiento Popular noquino Como nuevo presidente de la seccional Con compañeras y compañeros que me van a acompañar en este desafío Estos próximos cuatro años Que es conducir los destinos de la seccional Guiliches Del Movimiento Popular noquino en Jurín de los Andes Movimiento Popular noquino El único partido provincial vigente y gobernando en el país Partido provincial que gobierna una provincia único en Sudamérica Así que esto habla de la grandeza de nuestro partido Del recorrido y la historia de sus fundadores Y que hoy nos llevan a tener este presente en una provincia Tan próspera como es la provincia del Neuquén En este escenario y en este contexto nacional tan complejo y tan difícil Bueno todos sabemos y de hecho ocurrió en estas últimas elecciones partidarias La junta de seccional se cuando hay elecciones internas partidarias Ya sea para los cargos de autoridades del partido O en este caso como va a ser de cargos electivos Tanto a nivel provincial como a nivel municipal Nos constituimos en junta electoral para poder llevar adelante Este proceso electoral con la mayor transparencia Posible y que es lo que corresponde ¿Dejaría un mensaje a los afiliados? Sí, antes del mensaje quiero también decir que Tenemos un representante en los dos órganos del partido a nivel provincial En la junta de gobierno está el compañero Rubén Enrique Campos Como vicepresidente tercero Y en la convención que preside el compañero Jorge Zapac Nos acompaña como convencional titular Carlos Horacio González Quien fuera tres veces intendente de nuestra localidad Así que estamos también muy bien representados a nivel provincial Y estamos orgullosos de que sean dos hombres de vasta experiencia Como Quique y como el Flaco González El mensaje para nuestras afiliadas y nuestros afiliados Es decirles que hoy más que nunca tenemos que fortalecernos Que sabemos que seguramente hay cosas que tenemos que corregir sin duda Pero bueno, es un momento donde podemos llevarlo adelante Entre todos, juntos Y sabiendo que en la casa del partido Podemos pensar distinto y podemos dirimir De lo contrario, si se tiene que dar una interna Se da con el respeto y la altura Como se ha dado siempre en nuestro partido Gracias Corazzini, muchos éxitos Gracias a ustedes Bueno, la palabra de Carlos Corazzini Flamante presidente de la asociación Wiliches de Juninos Andes Y lo dejo con esta imagen de don Felipe Zapac Nuestro líder Nuestro líder Gracias.